Buenos días, buenas tardes para vosotros. La verdad es que ha salido un día magnífico para este equipo de celebraciones en la Ronda Cifreca. Estamos encantados de venir a este acto y la verdad que esos grupos autóricos nos preocupamos mucho para este tipo de actos. Es para que se crean esas oportunidades, para la gente que ha vivido tantos años y que ha vivido la música en algún momento, que traigan esos recuerdos. Y bueno, nada, les digo que estamos encantados. Llevo a decir algo también, porque es nuestro director y además es un músico muy amamado y una película. Buenas tardes, queridos amigos. La verdad que estamos encantados. Eugenio, cuando nos llamó, no nos lo pensamos. La verdad que es un acto como enmodedor y cuando nos hemos venido al pueblo nos hemos asustado de la cantidad de gente que había. Y nada, la enhorabuena a Presen. Estaremos para los 200 años a Presen. Y nada más, daros la enhorabuena, agradecimientos a todo el mundo y simplemente hemos tenido unos regalos. Bueno, pues que es una placa que normalmente la hora de la cerca se le da cuando vamos a cantar o a rondar a una casa. Entonces a Presen le traemos una placa, un disco de los que hemos grabado y un cancinero que el año pasado sacamos con 200 canciones de la provincia. Así que, enhorabuena y a seguir presen continuamente. Gracias. 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 Gracias.